Un día memorable para el Distrito de General Arenales, el Secretario de Gobierno. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia, sí. Tal cual vos lo estás diciendo, un día memorable, sin ninguna duda. Estamos muy contentos por lo que está ocurriendo hoy aquí. Bueno, creo que es un complejo que es para todo el Distrito, Edgardo. Un complejo que va a dar la posibilidad a muchos aspectos culturales, deportivos y esparcimiento. Sí, sí, sin duda, sin duda. Un complejo emblemático del Distrito de Arenales, cercano a la localidad principal, pero que es obviamente propiedad de todo el Distrito y a ello apuntamos, para que todo el Distrito lo pueda utilizar. Aparte, en el lugar emblemático que está realmente en la circulación, donde realmente se unen las rutas 50 y 65. Sí, sí, un lugar realmente ideal para poder haberlo desarrollado. Bueno, no me voy a extender en las palabras de nuestro Secretario de Deportes. Cuando lo dijo, hemos partido de la nada, de la desidia, del abandono, y hemos logrado poder hacer esta inauguración de la que obviamente estamos muy, pero muy contentos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Gracias.